ah lo estoy grabando si lo enfoco estamos grabando un ovni a tempan puebla 24 de noviembre de 2017 tepale, Daniel tepale fue el que me hizo el favor de avisarme este video va a ser viral grabado con cámara de super zoom por morador producciones son las 5 de la tarde grabado desde el patio de mi casa a tempan puebla perdón porque me tiende a la mano mi trípode no es muy estable pero ahí está la prueba y eso no puede ser un globo obviamente por la forma que tiene nunca he visto un globo que tenga sus picos ya está muy lejos pero tenemos la cámara entonces con la cámara lo podemos ver lo había grabado cuando estaba más cerquita para que se viera más detalle pero bueno también tengo por ahí unas fotos porque venía corriendo y todo para llegar a grabar ya va a grabar la punta del árbol ahorita ahí además para que se hagan una idea de que se desenfocó vamos a bajar el zoom vean vean que tan lejos está ahí ya ni se ve entonces vamos a intentar a ver si lo vuelve a enfocar la cámara ahí está ahí está ahí está pero está enfocando la rama del árbol entonces no ya no se va a ver